saludos marciales mis queridos multimarcialistas bienvenidos a nuestro canal ultimarcial esta vez no estoy haciendo el saludo que siempre que generalmente hago en los vídeos de multimarcial porque quería explicarles que ese era el saludo, ese saludo es el saludo que se hace comúnmente en tai chi yo lo había escogido como el saludo que iba a hacer para presentar y para despedir mis vídeos de multimarcial pero para no salir un poco de lo que es el protocolo las tradiciones de cada arte marcial, recordemos que como es multimarcial yo a veces hago vídeos de karate, de kifu, de kickboxing, del cama, del camino del maestro, de tai chi entonces para no salirme de lo que son las tradiciones de cada una de esas artes marciales ya no voy a hacer ese saludo cuando presente y despida mis vídeos de multimarcial sino que si hago algún saludo voy a hacer el saludo acorde al arte marcial del vídeo que esté haciendo en ese momento que me parece que es lo más correcto bien en este vídeo después de haberlo pensado bastante quiero voy a hacerme un reto, en otras ocasiones llegué a hacer algo parecido en mis entrenamientos pero esta vez lo vamos a hacer como lo voy a hacer como si si fuera la primera vez bien qué es lo que voy a hacer y cuál es el reto que voy a comenzar a partir de mañana domingo a entrenar de la manera siguiente por cada día voy a agregar una hora más de una hora de entrenamiento mañana voy a comenzar, mañana domingo voy a comenzar con una hora de entrenamiento el lunes seguiré con dos horas, el martes con tres horas, el miércoles con cuatro, el nueve con cinco, el viernes con seis y así sucesivamente hasta llegar al entrenamiento de doce horas diarias hay personas que piensan que entrenar ocho o doce horas diarias es un sobreentrenamiento en las artes marciales consiste el sobreentrenamiento recordemos que un artista marcial, un verdadero arte marcialista, no entrena o sea, vamos a hablar, voy a hablar claro voy a hablar claro, un guerrero, que es lo mismo que decir un artista marcial verdaderamente no entrena para verse bien verdaderamente no entrena por salud a la hora de la verdad, el que es un artista marcial entrena para, la principal función es prepararse para el combate y prepararse muy bien para el combate va más allá de verse bien de entrenar para verse bien o entrenar por salud una persona que quiere entrenar muy fuerte, prepararse muy bien para el combate puede llegar incluso a mermar su salud por eso puede llegar incluso a no verse bien por eso de pronto puede llegarse a ver demasiado definido o demasiado delgado pero lo que pasa es que hoy en día los medios nos venden una imagen determinada que se va mucho a la parte comercial pero realmente en las artes marciales, las verdaderas artes marciales no son así incluso podemos ver una película de pronto de guerreros griegos por ejemplo espartanos y vamos a ver personas muy fornidas los verdaderos guerreros no tenían esa apariencia si tenían una apariencia atlética pero no era una apariencia de digamos de físico-culturista porque ellos no se preparaban para ir a un concurso de físico-culturismo ni se preparaban para verse bien o para estar sanos ellos se preparaban simplemente para el combate entonces volviendo al reto que les hablaba voy a hacerlo a partir de mañana comienzo, mañana domingo no recuerdo exactamente yo sé que estamos en diciembre del 2018 pero no recuerdo exactamente la fecha es más, ya es domingo porque ya son más de las 12 o la 1 de la mañana lo que no recuerdo es, si no me equivoco creo que hoy es 9, 9 de diciembre de 2018 y ya a partir de hoy voy a comenzar voy a hacer una hora de entrenamiento como dije el lunes 2, el martes 3, el miércoles 4, el jueves 5, el viernes 6 y así sucesivamente hasta llegar a las 12 horas diarias que creo que sería aproximadamente por ahí como el 21 de diciembre ahora después que llegue ese día ya ahí veré si aguanto, si puedo seguir con las 12 horas de entrenamiento diarias bueno vamos a ver qué pasa síganme en mis videos para que sepan cómo se va desenvolviendo este reto espero que les haya gustado este video y de ser así por favor denle like comentenlo, compartanlo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo video